Su Majestad Su compás Viene con un ritmo Sandojero Replicando bien los cueros Y cantando guaguán Y ya lo ves La rumba, la reina Venga a bailar caballero La rumba, la reina La rumba, la reina Quiero bailar que la rumba, la reina La rumba, la reina Ay, Maguán Ya llegó la hora Ay, Maguán Ya llegó la hora La rumba, la reina Ay, Maguán Ya llegó la hora La rumba, la reina La rumba, la reina La rumba, la rumba, la reina La rumba, la reina La rumba, la reina ¡Gracias!